Tomando ventaja de la desesperación de una de sus alumnas, este mal docente universitario fue capturado en un hotel de Piura, cuando se disponía a aprovecharse de una estudiante de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, a cambio de aprobarla en un curso de la Facultad de Derecho. El catedrático de nombre Luis Humberto Morales Panta, de 64 años de edad, fue capturado en el Hotel Miami, lugar escogido para encontrarse con la alumna Catherine Cañote Gómez, y a quien citó en el lugar para seguir adelante con su indecente propuesta. Sin embargo, el docente no contaba con que la alumna había denunciado previamente el hecho a los efectivos policiales de la Comisaría de Castilla, quienes montaron un rápido operativo sorprendiendo al profesor universitario, Infraganti, en este cuarto de hotel. Tanto el catedrático como la estudiante fueron trasladados a la Divincri de Piura, para seguir con las investigaciones. Por su parte, el docente habría reconocido su falta, aunque trató de defenderse afirmando que era la primera vez que realizaba este tipo de propuestas.